Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Laura y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una fragancia de la marca de Lebel, que es una fragancia bastante conocida. Y pues bueno, esta es la de Mítica. Y pues bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de ella, la información que encontré y pues qué es lo que yo opino acerca de estas fragancias. Recuerden que pues las opiniones que yo doy en cada uno de mis videos, pues está en base a mis gustos personales. Ahora sí que no tenemos que coincidir al 100%, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de esta. La verdad es que su precio de ella no estoy muy segura, pero creo que esta normalmente ronda como los 400 pesos aquí en México. Y pues bueno, esta es un agua de perfume. Está catalogada como un agua de perfume, aunque también dice colonia. Entonces estoy como que un poquito confundida en ese sentido. Y es de 50 mililitros y pues es esta que es como de color moradito. Algo que les debo de decir es que la botella se me hace súper, súper linda. Se me hace como muy femenina, como no sé, está bonita. Y pues bueno, déjenme la voy atomizando. Esta fragancia encontré que contiene lo que son acordes florales nada más como el diaré de Tahiti y el jazmín zambak y que está fusionado con el sándalo de la India. La verdad es que he de decirles que de esta fragancia había escuchado súper, súper buenos comentarios. Además de que es una, les digo, de las más vendidas, tengo entendido dentro de esta marca. Así es que la verdad yo tenía mucha curiosidad por probarla porque yo veía que tenía como gran auge. Ahora sí que en cuestión de ventas y que pues es muy, muy solicitada. Así es que decidí adquirirla hace ya algún tiempo. La he probado un par de veces. La verdad es que he de decirles que es una fragancia sumamente rica. Es súper, súper femenina. Su aroma es totalmente floral. Huele lo que le sigue de espectacular. Se me hace una fragancia súper elegante. Se me hace como que es a la vez seductora. Es potente. No sé qué les puedo decir de esta fragancia. O sea, huele delicioso. Siento que sí se le destaca lo que son la nota de jazmín. Incluso he escuchado que tiene como notas de flores blancas. Perdón. La verdad es que siento que sí. Pero lo que me gusta de esta es que normalmente las flores blancas a mí personalmente me tienden como que a hostigar un poquito. Porque generalmente las fragancias que contienen esa nota son bastante potentes. Las flores blancas siempre se destacan demasiado. En el caso de esta, la verdad es que cuando me llegó y que vi eso de las flores blancas, pues yo ya la había pedido. Y para mí fue así como que a ver si no va a ser de esas súper pesadas hostigosas. Pero la verdad es que no. Se le destaca bastante el jazmín. Súper, súper rico. Huele, huele delicioso. La verdad es que yo les puedo decir que esta es una de las fragancias que vaya, vaya que me han sorprendido. La verdad es que también por ahí me han preguntado de que si las fragancias de Leveil valen la pena o ese tipo de cosas. En mi opinión, la verdad es que Bell Corp es una marca súper, súper buena en cuanto a perfumería. Y no solo en cuanto a perfumería, porque algunos otros productos que he probado, la verdad es que tiene una excelente calidad. Y pues bueno, en el caso de este no es la excepción. Les diré que me gustó demasiado. Se me hace que es una fragancia como del tipo, como para ocasiones especiales. Al menos es como lo que a mí me gusta usar, alguna ocasión especial. Siento que se presta también tanto para climas cálidos como climas un poco más frescos. Porque como es bastante potente, no es una fragancia que se pierda súper rápido. Y en cuanto a los climas cálidos, al ser una fragancia bastante floral, pues la verdad es que también se presta porque no es dulce. Siento que está ideal para pues ser usada en cualquier época del año, aunque de preferencia siento que es como más de uso nocturno. Yo, pero pues no significa que pues no la puedas usar en el día. O sea, yo también la he usado en el día, pero siento como que me habría de agradar bastante para ese tipo de situaciones. La verdad es que se me hace una fragancia, vuelvo a lo mismo, súper, súper seductora. Y yo creo que si tú tienes como una cita, una cena con tu pareja o algo por el estilo, la verdad es que esta es una excelente opción para ser usada. No se me hace para nada aseñorada, como luego decimos, con algunas otras fragancias. Siento que está, no sé, femenina. Esta es totalmente femenina, deliciosa. Ahora, la verdad es que si a ustedes les gusta lo floral, que sea potente, que sea fresquecito a la vez, les gustan las notas del jazmín, del sándalo. Bueno, el sándalo la verdad es que yo no se lo percibo tanto, o sea, no lo siento tan marcado. O sea, esto es floral totalmente. Pero si a ustedes les gustan este tipo de fragancias, la verdad es que esta fragancia la tienen que tener. Esta es una fragancia que no se pueden perder. Así es que, bueno, ustedes cuéntenme si ustedes ya tienen esta fragancia, la conocen y si les gusta o no les gusta, si coinciden conmigo, no lo sé. Háganmelo saber a través de los comentarios que pues yo los estaré leyendo. Y nos vemos en un siguiente video.